Cameras, realización, y... ¡Action! Ok, vamos allá, a la cara. A cara que pasó, dicen que hay paz y aquí todo murió. A cara que pasó, el pueblo votó, y otro fue el que ganó. No sé quién creer, sólo hay ilusiones, que dibujan peces donde hay tiburones. Me buscan pa' darme una notición, cuando llego me meten un empujón. Ave María, a cara que pasó, la cuenta llegó y todo el mundo corrió. A cara aquí que pasó, ae. Anda buscando hace que me empujó. A cara aquí que pasó, ae. Pa' darle su merecido como no. A cara aquí que pasó, ae. A cara aquí que le chiste de aquí, cara más cara. A cara aquí que pasó, ae. El pueblo votó y lo engañaron. A cara aquí que pasó, ae. Seguimos pa'lante. Vaya. Con corazón, con moranguero. Vaya. 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 A cara aquí que pasó, ae. Deja tu cuento y la manipulación Quítate la máscara, si no te la reviento yo Engañando y mintiendo, eso no puede ser Te llevaste esos reales Y nadie sabe cómo fue ¡Vaya trompa, trompa! ¡Vaya trompa, trompa! ¡Vaya trompa! ¡Ae, Alcara! Te fuiste corriendo con la cabulla en la pata ¡Ae, Alcara! Y nadie sabe dónde estás, si en Panamá o en Caracas Ae, a cara Quítate la máscara, quítatela Ae, a cara El mismo cuento de ayer, todo ilusiones Ae, a cara Y aquí en la orilla lleno de tiburones Ae, a cara Ae, a cara Ae, a cara